hola que tal buen día como le va chicos estamos acá de nuevo en 2013 estamos para jugar acá ser una leyenda con matías fernández vamos a continuar directamente donde lo dejamos la vez pasada en el capítulo 5 contra el santo jugamos, me he olvidado vamos a titular vamos adentro voy a ser acá todo estuvo cerca, estuvo cerca la primera que prueba a matías fernández para calentar para calentar para ver cómo estaba la 8 con el centro del pelas, muy lejos eh, afuera vamos vamos muchachos, vamos eh oh, oh, mira que buena boludo que buena, eh, mmm, se mete hace mal boludo, que rico no, amigo, al medio que manco que soy oh dale ah, si ah, muy buena boludo ah, muy buena boludo ah, tranqui, la sobra ah ah Amigos, llegan con una claridad ellos ¿Cómo que no corta eso al defensor? Ah, no puedo palar, como no es más Ah, como no cae así, boludo ¿Dónde pasó esa bocha? ¿Dónde pasó esa bocha? ¡Oh! Un raspando para esa bocha 0 a 0, dale, 0 a 0, la concha del olor Oh, 607 Escuchame, 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 escuchame Dale, dale Dale, que tengo que ganar, eh Dale, si querés jugar al libertador, tengo que ganar, eh Dale, oh, 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 oh Oh, la concha de la madre Se tiró ahí con alma y vido a la puta madre que lo preparió Re duro Solo entró ¡Pum! Palazzo Puta, qué rico No, $ucatón, los sacos No, $ucatón, no, con toda la oreja le hizo Chut Oh, no, ma largará, boludo Muy buena, muy buena, ma largará Ah, hermano, te has reclamado, boludo, te has tornillado el piso Ah, que arquero de mierda No, un palo Ah, eh, peral Ah, ya no sé Toma Lo maté, macho, al dolarillo lo tiré Ah, que buena, boludo No, no traba siquiera nada, concha de su madre Toma Uhhh ¿Dónde? Uhhh Uhhh, eso falta Uhhh, que hijo de puta, boludo Allá, tiene que pasar otro palo Uhhh, que arquero de mierda, bueno, justo ahí estaba Cortala que termina Si, te voy a ir por aquí Cala ¿Como vas a ir por aquí? ¿Como vas a ir por aquí? No, va a ir por aquí ¿O qué es que vas a ir por aquí? No lo toque No fue, no lo toque Falta que me salga amarillo Toma Ah Talió medio flaco el tiro Ah, ahí está Uh, pegó el palo Ah Todo un poco y no lo crees Eh, la falta Eh, la falta Eso fue falta Un re planchazo de ahí encima No Ah, esto es la mierda, bro Concha la logra Vamos, vamos, vamos Ah, justo el centro, justo que eso Hijo de puta No, amigo Qué pelotudo que soy, boludo Qué pajero No, qué pelotudo Qué tirito, qué tirito me salió Ay, no Qué buena Toma, toma Vamos, carajo Qué buen pase, Bruno, por favor Pum Vamos, agarrala Tenía miedo de tirarla afuera Pero Tuve fe Vamos, vamos, muchachos Que nos empatamos Dale que logramos Ay, no Pensé que le había dado Golea, boludo Ah, muy buena Ah, muy buena Esta madre Que está reparida No, mira su pelotudo que te hizo El Cidinha Dale Ay, Bruno Ahí está Nos pasó el Flamengo de nuevo La puta madre Partido 33 Así le irá Ahí estamos Vamos, muchachos Este partido es crucial Va a poner huevo Nada, me maricó nada Nada, me maricó nada Oh, boludo Oh, boludo Va a ser raspando, boludo No, 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 no No, 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 no Qué mierda Ahí está Ahí está ¡Wow, papá! ¡Ya, ya, ya, ya! Está contento ¡Plou! Lazo, macho Impresionante Messi jajaja jajaja que huele mierda los re gris jajaja jajaja uy que pase le iba a meter no arquero de mierda no uuu palo macho le probé le probé lejos todo empeine che ahí arriba no le agarran el pedo eeeh esa falta eeeh esa falta amigo esa fue falta ah no fue la bala mmmm que quería hacer hijo de mi perra que fue la rara esa blu la concha de la mano jajaja la disputa la bacha así la concha de tu hermano uuuu jajaja ni la vio el arbitro que hijo de mi uuuu uuuu el arbitro ni la vio siga siga dijo ahi esta ahi esta uuuu carajo uuuu 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 eso nos falta grone como la patada que dio 58 no cruceito 63 vamos a ver el ultimo partido de hoy contra el flau tenemos que ganarle maldini uuuu maldini uuuu 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 fue una pegada del ruido boludo uuuu toma a tu casa un poco cerca esa mira centro uuuu 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 que buena jugada uuuu 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 uuuuuu uuuu uuuu ¡Lola, lola, lola! ¡Aaah! ¡Cómo me reza! ¡Ay! ¿Por qué te tontaste, boludo? ¡Ah! ¡Mirá cómo la volé! ¡Uuuuh! ¡La concha de tu hermano! ¡Está caliente, puto! ¡Vamos, carajo! ¡Bien! ¡Uf! Ahí definí como un verdadero macho, ahí con todo un pein ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Vamos, carajo! ¡Bum! 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 ¡Nos sacan 5! ¡Nos sacan 5, por serio! ¡Bueno! ¡Bum! 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 Bum! ¡Bum! 3 1 2 1 ¡Gracias!